Esta música es dedicada para todos los amantes de la... Mi hermana tiene un complejo, complejo de enamorar Yo ando en busca de un remedio para poderla curar El otro día en el puente, algo, algo me recuerda Yo no sé si será el día al suelo o su fuerte olora Mi hermana tiene un complejo, complejo de enamorar Yo ando en busca de un remedio para poderla curar ¿Qué le pasa a tu hermano eso? Oye mi hermana tiene un pequeño de gente, tú sabes Parece que le gusta mucho el swing Y también el pito, tú sabes, y es peruano, ¿no? Y a todas las peruanas le gustan el pito, tú sabes Entonces como yo estoy aquí en París Estoy gozando aquí con todos los muchachos cubanos Y bravísimo a hablar ritmo Con Felo, el pianista que es bravo Mi compadre Como es el nombre de mi compadre, aquí es el pianista Dilo, dilo fuerte Así, algo, 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 algo Eso mismo Bueno, yo quiero que tú, yo quiero que tú le dediques A mi hermanita, ese pito de todo corazón Durísimo, durísimo Seguirá el pianista que es muy complicado Seguirá el Fraser Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video